Bien, muy bien, exactamente. Bueno, ahí nos acaba de avisar nuestra compañera Daiana, que ya tenemos conectado a Horacio Robelli. Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a vos, a Daniel y a todos los amigos de la radio. Buenas tardes Horacio, ¿cómo andás? Bien, querido Alí. Bien, bueno, me alegro, me alegro que estemos bien. Hay mucho para hacer Horacio, con esto del tema de la deuda está muy complicado. ¿De dónde vamos a sacar los pesos, los dólares, las divisas? Porque no tenemos solamente la deuda de 45.400 millones de dólares con el FMI. Hay otras deudas y tienen sus vencimientos tanto en dólares como en pesos. ¿Cómo es la situación? Es así, querido Alí, como estás diciendo vos. Digamos, por un lado tenemos esta deuda de 45.400 millones de dólares con el FMI, que es para en tres años, y la primera cuota viense el 30 de septiembre del 2021. Esa es la primera cuota. O sea, dentro de dos meses viense la primera cuota. ¿Dentro de dos meses? Dentro de dos meses. Dentro de dos meses viense la primera cuota. Esa es la situación de la pobreza e indigencia en todos los países del mundo, porque los países desarrollados. Estados Unidos tiene grandes bolsones de pobreza. Ayuda a todos los países cambiando el aporte del FMI en los países. Y nosotros, ya lo dijo con la vicepresidenta de la Nación, esa plata, en vez de usarlo con esa primaridad, la vamos a usar para pagar el vencimiento del 30 de septiembre. Después tenemos otro vencimiento del 30 de diciembre, y con eso se agotó la plata que nos dan, porque nos dan más o menos 4.350 millones de dólares, y prácticamente la suma de las dos cuotas es ese valor de interés. ¿Habéis entendido bien, Horacio? La plata que le está entregando el FMI a todos los países del mundo, en el caso de Argentina, nosotros, para el COVID, nosotros no lo vamos a usar para el COVID, como si acá no hubiese más de 100.000 muertos y millones de, bueno, afectados. ¿Entendid bien? Exacto. Es como está diciendo vos, esto es lo inadmisible. Es admisible que esa plata. Nosotros nos sentamos a poner la obra pública. El gobierno ha hecho un brutal ajuste entre el primer semestre, porque no ha, hizo un plan de obra pública que no lo está cumpliendo. La ejecución de la obra pública al primer semestre es un 22%. Tiene que ser un 50%, es un 22% de los presupuestados. O sea, es obvio que estamos incumpliendo con la obra pública. Se redujo el pago de jubilaciones y pensiones, se redujo el pago del personal público. O sea, hay una fuerte ajuste fiscal y, por supuesto, se suspendió el IFE ya el año pasado. Entonces, tenemos una situación de extrema debilidad con el tema del COVID, porque no solamente es la pandemia, sino la falta de trabajo, porque no podemos, tenemos que manejar cierto protocolo que sin plata no se puede manejar. Y esto, en vez de utilizarse para poder fomentar el mercado interno, y, por ejemplo, una obra de construcción que genera mucho trabajo y que se hace vivienda que está necesario, no se hace para poder cumplir con el FMI. Y lo peor de todo, vista plata, nosotros tenemos el FMI, yo no vi un dólar, no vi un dólar. Compré... 2.400 millones de dólares. ¿Hola? Sí, repito, lo último que disfrutó, primero. Claro, perdón. Decía que, por ejemplo, en mi caso personal, esos 45.400 millones de dólares que prestó el FMI, que estamos a pagar a partir del 30 de septiembre, entre dos meses, yo no compro un dólar, y habrá muchísimos ciudadanos que no compraron un dólar. Sí compraron 7 millones entre personas físicas y jurídicas, entre empresas, 7 millones. Pero las 100 primeras compraron 24.679 millones de dólares. Y no se investiga esas 100 primeras. No se le va a ver a Marcelo Milen, que es el presidente de Pampa Regie, que compró 903 millones de dólares. No declaró ganancias ni pagó ganancias por ese importe. ¿Por qué compró 903 millones de dólares? Hay que investigar todas estas empresas. Ninguna de las 100 empresas declaró ganancias por lo que compraron dólares que compraron. Era legal. En ese momento era legal porque no había límite para comprar dólares. Pero vos tenés que tener los recursos para hacerlo. Los recursos tenés que ser en blanco. No podías comprarlo con dinero negro. Y esto lo compraban con dinero negro y la PIB cruzada de brazos no investiga nada. A esa deuda, a esta inequidad que estamos... Por ejemplo, yo soy un profesor jubilado. Tengo un ingreso de, no sé, tendría que ser la cuenta, unos pocos dólares por mes. Yo no puedo comprar mil dólares por mes, por ejemplo. Exactamente. Tengo que arrobar para comprar mil dólares por mes. ¿Cómo hicieron? Eso es lo que hicieron las empresas. Compraron sin haberlo declarado. O sea, el hombre, el de 100 que estás dando vos. Vos podés comprar, por ejemplo, 500 dólares. Pero vos podés comprar un millón. No me sacaste la plata para comprar un millón de dólares. Y esto compraron 24.679 millones de dólares. Un millón de plata es mucha plata. 24.679 millones de dólares. Y no se investiga. Y pretende que el pueblo argentino pague... Porque esta deuda que me va al fondo y que pagaron también. O sea, cambiamos de... La deuda que nos van a dar para un fin determinado lo usamos para pagarle al fondo. Y es deuda que seguimos teniendo con el fondo. Con el fondo sigue igual la deuda. Le pagamos... Y no solamente de eso, sino que le pagamos sin investigar el origen de esa deuda. No debemos investigar el origen de la deuda antes de pagar y que investigar. Porque el fondo también fue cómplice, le hemos hablado contigo muchas veces, por quien cumplió con su carta orgánica que dice claramente que no puede prestarle a un país que está en fuga de capitales. Y le prestó a la Argentina en plena fuga de capitales. Y además de la deuda con el fondo, ¿tenemos alguna otra deuda? ¿O cuáles son los... Por supuesto. Mirá, tenemos deudas en pesos. Son títulos en pesos. Son títulos ajustados por dólar oficial y ajustados por inflación, que se llaman títulos dólar linken. El dólar linken es que todo es en pesos, pero se ajusta de acuerdo al valor del dólar. El dólar oficial, el dólar de bando no se sube, sube también lo que tiene que pagar vos intereses. Y también colocamos títulos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia, los bonzer, los de ser, que son... El ser es en base al IPC, al índice de peso del consumidor. O sea, que tenés títulos en pesos ajustados por dólar y ajustados por inflación. Son los dos títulos en pesos que me dio el gobierno. De acá, desde el primero de agosto hasta el 31 de diciembre, hay títulos en pesos, pero ajustados por inflación y ajustados por dólar linken por 700 mil millones de pesos. O sea, si fuera en dólares, sino en 7 mil millones de dólares. Es en pesos, 700 mil millones, hay que pagar 7 mil millones de dólares de acá a fin de año. Y no solamente eso. El Banco Central ha colocado una letra que se llama LELIC, letra que es el Banco Central, que al último día hábil del 29 de julio, al 29 de julio, esa suma de LELIC, esa suma de LELIC da dos billones de pesos. Dos billones de pesos. O sea, 20 mil millones de dólares. Dos billones de pesos. Horacio, porque yo, que he andado toda la vida con números, enseñando matemática, física, me cuesta trabajo en pensar en pesos dos mil... Dos billones. O sea, dos mil... Dos billones de millones. Exactamente. Dos billones de millones. Exactamente, dos billones de 36.661 millones de pesos. Si lo convertimos en dólar, le cambiamos dos ceros, eso significa 20 mil millones de dólares. Nosotros tenemos... Nosotros estamos debiendo es en pesos, pero sería equivalente a 20 mil millones de dólares. bien. Y, hola, Horacio. Yo te escucho. Sí, bueno, estamos hablando de estos, de estas deudas que están en pesos. ¿Cómo va a ser el Estado Nacional para hacer frente a esta deuda? Por eso, detrás de los bancos, nosotros hay 10 grandes bancos, que son los que... está la ELEC, 10 grandes bancos, de los cuales 4 BlackRock, Larry Pink, que es el CEO, el director máximo de BlackRock, que es el otro principal que ha quedado pegado, dice que tiene participación en cuatro bancos. Los dos españoles, Santander, que acá es Santander Río, y el banco Yvau y Calla, que acá compró el banco de crédito argentino y el banco francés. Y después dice que tiene el 18,8% del paquete accionario del Banco Galicia, 18,8%, o sea que tiene decisión en directores, tiene dos directores en el Banco Galicia, y también tiene participación en Macro, o sea, de los 10 bancos, cuatro tiene participación BlackRock. Después, hay otros cuatro que son extranjeros, el Citi, el HCBC, el ICBC, que es el Chino, y el Banco Patagonia, que en realidad es el Banco Brasil, porque el Banco Brasil tiene el 80% del paquete accionario del Banco Patagonia. Y después hay dos, teóricamente nacionales, que son el Banco Crédico y el Banco Superbib. Estos 10 bancos son los grandes poseedores de las letras de liquidez, estos dos billones de pesos, equivalente a 20.000 millones de dólares. Esto realmente es inadmisible, por donde quiera verlo, es totalmente inadmisible, y por eso la juega en forma conjunta. Nosotros lo que vemos es que claramente BlackRock, como juega con la del IC, como también tiene título de deuda en moneda nacional, y tiene, por supuesto, más de 2.000 millones de dólares en título de deuda externa en dólares, juega en tandem los tres frentes, y esto es lo que acondicionó al gobierno, y el gobierno se ha rendido sin tirar un solo tiro, sin explicar a la nación argentina cómo nos endeudamos, ya le dice que le va a pagar la cuota del 30 de septiembre al Fondo Monetario Internacional, y no ha investigado a donde se han ido entraron 45.400. Decime. No, que no, 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 pasamos de tiempo, y si quieres una pregunta cortita para la audiencia, quiere decir que este Larry Fink y BlackRock, o al revés, que Roca de Sejín y Mañeto de Clarín son nene de pecho al lado de Larry Fink de BlackRock. Exactamente, esto lo ha dicho, el más, le ha comprado, ha comprado participación, BlackRock ha comprado participación a Tenaris, que es una empresa del grupo de Tejín, y con Mañeto lo que pasa es que él tiene Telefónica y están peleando por el 5G, con Mañeto no le interesa Clarín porque quiere destruir Telecom que es Clarín, o sea, Mañeto es débil ante BlackRock que quiere imponer el 5G a través de Telefónica argentina. Bueno, Horacio, lamentablemente tenemos que acortar esta entrevista porque se nos fue la hora y te agradecemos como siempre su participación como siempre. Agustado, como siempre te agradezco yo que me dejes participar. Un gran abrazo. Bueno, llegamos al final del programa y estuvimos como todas las semanas con Horacio Robelli que nos explicó un poco cuál es la situación y nos ilustró. Vemos que estamos en una situación bastante complicada y sólo la participación popular en las decisiones va a definir esta situación. Así que queremos saludar a la audiencia, a Dayana, que es nuestra compañera que logra que todo esto sea posible y obviamente a Daniel. Nos vemos la semana que viene en otro programa de Todos los Fuegos. de Todos los Fuegos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!